¡Hola Birdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los Sims Hoy os traigo un reto de la página de Simlist, no sé si la conocéis pero por allí ponen unos retazos que son increíbles Entonces Birdis, hoy os traigo un típico tópico que siempre ha habido, que es que cada vez que ha salido un pack nuevo de los Sims Pues nos han traído unos personajes nuevos en el trailer y tal y siempre ha salido el reto de tener que cambiar a estos personajes Y como no, Simlist no lo ha vuelto a recordar y tenemos que hacer este reto Así que Birdis, aquí tenemos al señor Nox, que es uno de los protagonistas de Vida Ecológica Y tendremos que cambiar también a Bess, que es la otra chica Pero bueno, como viven en diferentes unidades domésticas, pues los he tenido que coger por separado Así que a ver, vamos a empezar con Nox A ver, las normas, no podemos cambiar el tono de su piel pero tampoco el color de los ojos Lo que sí podemos hacerlo pues más real pero el color no se puede cambiar Podemos cambiar su peso o alguna modificación tipo cirugía estética Pero no cambiar la esencia del personaje No podemos modificar lo que es el tamaño de la nariz, ni de las orejas, ni cosas así Tenemos que mantener pues lo que es su estética Así que Birdis, vamos a ello Vamos a hacer de esto un personajeazo de estos que estén buenos ross O al menos vamos a intentarlo, porque yo no sé ¿Qué manía tienen los Sims Gurus de hacer a todos los personajes esta nariz? No lo entiendo, ¿no recuerda a alguien? Obviamente se parece al personaje de Rumbo a la Fama Aquel tan famoso, rubio Pues a ver, espera Que le vamos a poner las gafas y ya veréis Me vais a decir que es el mismo No me digáis que no es él Totalmente Birdis, es el mismo Bueno, a ver, nosotros vamos a hacerle el cambio, ¿vale? Lo que vamos a hacer es le vamos a quitar el gorro Así le vemos bien la cara Voy a buscarle alguna skin Ya sabéis que no le podemos cambiar el color de la piel Pero sí podemos parecerlo más real como esto A mí me gusta Este ya no tanto A ver, creo que sí que le voy a dejar este Así que le deje un tono así con unas especies de pequitas Me encanta Las cejas voy a intentar pues ponerle unas que sean más o menos parecidas Pero en tipo alfa Estas Estas son más o menos parecidas, creo yo O tipo esto, mejor, vale El color de sus ojos A ver, vamos a fijarnos más de cerca Son marrones, son marrones Marrón oscuro Así que tenemos que buscar un tono de marrón oscuro por aquí Ya sabéis que a mí estos tonos me encantan Así que siempre los ponemos No estés demasiado claro A ver, este es más oscuro Vale, este es el que le vamos a dejar Pasemos al pelo A ver ¿Qué es lo que tenemos? A ver, me gustaría conservar un poco Su tipo Así que No sé, vamos a intentar buscarle un peinado así un poco oscuro Este no le pega No, no, no No me gusta, no me gusta Con el pelo para arriba tampoco Mira, este ya le queda mejor Perfecto Ahora sí, ahora sí Menudo lucazo que le estamos dando A ver, deberíamos de ponerle algún sombrero Porque tenía un gorro de estos ¿Vale? De así Como de hippie De estos Vamos a probárselo así Pues con el peinado que tiene O si no A ver, este ¿Qué se diferencia? Este es más pequeño No, me gusta más grande Ah, qué guay Me encanta Lo que pasa es que A lo mejor deberíamos de cambiarle el color No sé Poneselo en azul Quizás amarillo Soy súper fan del amarillo Ahora mismo Vale Vamos a lo que es El tema de la ropa Voy a buscar todo Contenido personalizado Así lo hacemos pues Más divertido La verdad Y a ver Que sea más o menos Del estilo este Así tipo ecológico A ver Qué es lo que podemos encontrar Estas camisetas no están mal ¿Qué le ha pasado al gorro? No vamos a poner esta camiseta Algo le ha hecho al gorro A ver Estas no están mal A ver Tenemos que buscar algo Que sea un poco ecológico Madre mía Qué pintazas Que no Que no, que no Que esto no le pega a él Uf Que no, chico A ver No tenemos ropa normal Que le pegue Me parto De verdad O sea Qué pintazas le estoy dejando A este pobre chico ¿Cómo puede ser esto? Mira Esto ya es otra cosa Forever Forever and ever Esto ya es otra cosa Me gusta muchísimo Esta camiseta negra Creo que se la vamos a dejar Estaría bien Que el tío se pusiera Un poquito cachas Vamos a ponerlo así Un poquito Como podíamos Hacer cosas De cirugía estética Ahora sí Que parece otra cosa Madre mía Qué fortachón Que se ha quedado El tío ecológico Vamos a ir Con los pantalones A ver Podríamos ponerle Unos pantalones verdes Así pues Para fomentar un poquito Todo ¿No? A ver No tenemos pantalones Cortos Me gustaría muchísimo Poder encontrar unos Mira estos Son fantásticos En color verde 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 Oye pues Me encanta Como está quedando De verdad No me lo esperaba así Pero se parece muchísimo A Bailey El personaje que os he dicho Derrumba la fama A ver Unos zapatos Estos son más tipo Ecológicos No sé por qué Me lo imagino Más ecológicos así Que son más planitos Me encantan A ver Tiene este brazalete Quizás deberíamos De cambiárselo Y no sé Uh Mira le podemos poner este Ecológico total No pero al final Le vamos a poner este Este es de reino de magia Pero no sé Es así tono verde Y me gusta muchísimo Bueno a ver Así es como queda El atuendo normal Vamos a ir al formal A ver que Uh Pero que atuendo Nos lleva este chico Por favor Así no se puede ir De fiesta Jamás De los jamases A ver Yo sé que Eres ecológico Así que Esto Te quedaría Muy bien Sinceramente Me encanta Se lo voy a poner Así de color verde Y a ver Unos pantalones Para salir Mira Mira que mono de la vida Que le hemos dejado A ver Los zapatos Estos son los mejores Siempre para ir de fiesta Lo que sí que voy a hacer Es que le voy a cambiar Otra vez la pulsera No sé Le vamos a poner Quizás un reloj Le puede quedar Mejor que eso Mira Este le queda Muchísimo mejor A ver ¿Qué tal la chaqueta? Wow Puede ir con la chaqueta Y después Pues quitárselo Cuando empiece La fiesta La verdad A ver Vamos a mirar El de deporte Puf Madre mía Pero como le pueden Poner esta ropa Por favor Mira Si queda muchísimo mejor Con esa camiseta A ver Unos pantalones De hacer deporte Estos los tenemos fáciles No No me gusta Ese como le queda No 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 A ver si encontráramos Otros A ver Estos que tal Oye Pues estos son Totalmente ecológicos De verdad Le pega Totalmente Con el estilo Y zapatos De hacer deporte Estos Vienen niquelados No me gusta Que se le vean los sims Los calcetines Es una de las cosas Que no me gustan Para nada O sea Ni siquiera yo dejo Que se me vean Los calcetines Quizás Deberíamos de ponerle Pues una camiseta Simple No debería de llevar Nada más Mira Esta queda perfecta Hoy hoy Y a mi no se Por que me gusta Pues que los sims Duerman En pantalones O sea Me encanta De verdad Le podemos poner Aquí unos gallumbos Así de color verdes Mirad Y que luzca cuerpo Un poquito La verdad Que mono Me está encantando Yo ahora Me gustaría tenerlo Como novio Si no fuera por esa Que se parece tanto A Bailey Lo tendría como novio Es que sabes que pasa Que a mi Bailey Es un personaje Que no me ha gustado A ver Estamos cogiendo el de fiesta No me ha gustado nunca A Bailey Y entonces Por eso le he cogido Un poquito De manía No se Lo he visto siempre Bastante estirado Y ha habido muchísima gente Que coincide conmigo Así que Nada Birdis Estoy intentando Que no se parezca Mucho a él Vamos a Atuendo aquí De la calor Que es lo importante Que aquí cuando Empieza a irse Un poco Lo que es El ambiente De contaminado Pues empezarán A gozar De lo que es La luz Y todo Así que Le voy a quitar No sé El collar este No me hace gracia Los collares Estos que vienen En el juego Nunca me han gustado No sé por qué Y siempre se los he quitado A todos mis sims Así que A ver De calor A ver Que tal esto Wow Pero un poco Si Le queda genial A ver Ay Es totalmente Él Me encanta Su estilo Y zapatos A ver Le voy a poner Estos que son así Que pega con el atuendo Totalmente A ver De invierno Birdis De invierno Aquí viene lo complicado Porque es que a mí De invierno Me encanta todo Pero que pegue Con el rollo ecológico Esto no Lo veo demasiado Abultado Este sí ¿Veis? Hay cosas que sí Que pegan totalmente Y este clarito Le queda divino A ver Y unos pantalones Tejanos normales Aquí no hay más misterio La verdad No le vamos a poner Los Tommy Hilfiger Porque son de marca Y no podemos ir de marca Cuando estamos intentando Salvar el mundo Y los guantes A ver Los guantes Podemos ponerle otros Es que esos parece Que están un poco Como perdidos Mira Estos quedan mucho mejor Así en marrón Es más para el invierno Birdis Que se nos había olvidado Poner el de piscina Pero le he encontrado El ideal Mirad Se va a bañar Con una camiseta Porque tiene una ballena Y es fantástica De verdad Así aquí Incentivando a la gente A salvar los océanos Ahora sí que ya tenemos Aquí a Nox Está tope acabado Aquí todos sus atuendos Madre mía Qué cambiazo Que le hemos dado Cómo estaba al principio Y cómo está ahora De verdad Y toca el turno A la señorita ¿Ves? Que ya está aquí Súper preparada Las reglas son las mismas Así que voy a empezar Quitándole aquí El peinado Vamos a buscar así Una skin Que le pegue del todo ¡Wow! Me encantan las faciales Cómo le quedan O sea Fantásticas Me encanta Vale Podemos ponerle Pestañas Y ponerle el mismo color Así marroncito Que este es más marrón Que el de El de Nox No sé Yo lo había visto Marrón Pero un poquito Solo cuando te acercabas No sé Bueno Este es más marrón Marrón Así que con todo eso Vamos a mirar No sé cómo le quedará ¡Uh! Madre mía Madre mía Madre mía Que yo me muera aquí Con mis skins Que me encantan Uy no tan roja ¿No? Que se me va un poquito Mira así le da un poco De tono ¿Qué más? Las pestañas Súper importantes Una buena chica Tiene que tener Unas bonitas pestañas Las cejas A ver Más o menos Son delgaditas Las suyas Así que vamos a intentar Pues ponerle unas delgaditas Estas están bien Vámonos al peinado Que ahora sigue esto Y aparece otra cosa Vamos a filtrar Por el contrario Personalizado otra vez Que todos sabemos Que es lo que más nos gusta A ver Tenía el pelo Un poco Así como Muy alborotado Así que me gustaría Encontrar Otro parecido Ya sabéis que a mí me encanta Darle El mismo aspecto Pero con el alfa Es uno de los retos Que siempre me propongo Me encanta Perfecto Este es súper bonito Aunque no sé si os acordáis Que se parece un poco A la chica De universitarios Que estuvimos cambiando Nosotros eh Ay que bonitos Estos pendientes Son preciosos Bueno Pues ya está Ya tiene pendientes Y todo A ver En atuendo Se parece un poco A Nox No sé Porque los dos Llevaban como una especie De chaleco No sé La vamos a poner más Informal Pero a nuestra manera Así que A ver En chica Esto podría quedar Fantástico Así con el tonito verde Y de pantalones A ver Quizás unos pantalones Cortos Puede ser Ay madre mía Que me muero eh Que bonito Me encanta Me encanta Aunque a lo mejor Le da un aspecto Un poco de pija Que no queda como Demasiado Eco No sé Me gustaban mucho Esos pantalones Pero bueno Le voy a poner estos Que son más ecológicos No sé Me gustaban más Los otros Pero parecía un poquito Más de pejilla De ciudad Y tal Así que no se lo hemos Podido poner Entonces a ver Estas zapatillas Son ideales Me encanta Estoy dando un aspecto Como muy de niña Ecológica Y eso me gusta mucho Bueno Este vestido Nos pega con su forma De ser Podríamos ponerle este Pero a ver Si encontrara un tipo mono O un peto Me encanta Se queda con el peto Me encanta A ver De zapatos No sé Que os parece a vosotros Pero a mi El tema de ponerse faldas Así O ir vestida Así con un mono Me encanta Ponerme bambas Es una de las cosas Que más me gustan A ver De deporte ¡Woohoo! Mira Esta camiseta No se había puesto Ningún sim mío Y me encanta ¡Wow! Era tono azul Azul de mar ¡Qué bonito! Vale Y ahora Los pantalones de deporte Estos Bueno Son como Sí Se los voy a dejar Sí Me gusta que no se vean Los pantalones Sí, sí, sí ¡Woohoo! ¡Qué horrendo! ¿Cómo lo han dejado así Los sims gurú? ¡Hola! La chica está súper Tonificada O sea Esta Es vegana Vegana Y encima Hace deportes Seguro, ¿eh? 100% Os lo digo A ver Bueno, no pone nada De vegetariana Pero ¡Madre mía! A ver ¿Qué tal esta? Esta camiseta para dormir ¿Qué te parece? Yo creo que sí Que le ha gustado Y Esta parte de abajo Me encanta Súper guay A ver De fiesta Nos vamos por Solani No, mira De fiesta Este le queda Aniquelado Aunque Este parece Mucho más ecológico ¿No os parece a alguien? Esto lo ha llevado Tiana Y es súper bonito A ver Nos faltan los zapatos Vale Los zapatos Estos no pegan Con la ropa Que le hemos puesto Así que Ya estamos buscándole Unos zapatos diferentes Right now ¿Qué tal si le ponemos También No sé Mira Esta pulsera Ahí Incentivando todo lo verde De bikini Madre mía Es que el cuerpo Que tiene la chica O sea No es normal Está súper tonificado Deberíamos de buscarle No sé Un bikini completo Puede ser Tipo así Sí Me encanta Oye Esto de hacer los camis A los sims Es súper guay Tenéis que probarlo Vosotros también Tenéis que hacerlo Yo reto a que lo hagáis De verdad Es que le queda Los colores verdes A esta chica Le están quedando Súper bien Hay sims Que les pegan Más unos colores Que otros Y a esta sim El color verde Le queda súper guay Os lo digo de verdad Bueno Estas sandalias De Sulani Eh Pegan totalmente Me motiva muchísimo Cambiando aquí a los sims Pero ya os lo digo Virdis Tenéis que probarlo Porque es súper guay A mí me está encantando Un montón hacerlo A ver Las gafas Eh No sé Le voy a poner las otras Que tenemos por aquí En contenido personal ¡Hola! No estas Estas Parecen a los hippie Me hubiera gustado Poner las otras Pero he visto estas Que son hippies Y me han encantado Eh Cuidado aquí Con las chaquetas Que esto es complicado Porque la mayoría De chaquetas Son así Como muy Pijas Y muy de ciudad Y no me gustaría Que tuviera ese aspecto Así que Esta Es ideal Esta sí Y Los pantalones Ya sabéis Unos pantalones normales Unos tejanitos No sé O si no Incluso De chándal Claro Así tiene también Este aspecto Que guarde Vale Y estos zapatos Vale El collar No le pega Para nada Eso sí El collar Solo tenemos que Porque es un collar ¿Verdad? Es un collar Lo que lleva Creo yo Eh Sí Se lo vamos a quitar Porque no le pega Para nada Ir con collar Si es súper ecológica Así que Virdis Ya tenemos aquí A la señorita ¿Ves? Tenemos aquí Todos sus atuendos Me encanta Hemos intentado Conservar el aspecto Tanto de uno Como del otro Más o menos Pero los hemos cambiado Yo creo que estos retos Son fantásticos Así que Virdis Os reto a que también Lo hagáis vosotros Me etiquetéis en las redes Y todo Y así poder ver Vuestras creaciones Así que Dejadme en los comentarios Que cambio os ha gustado más Si el de Nox O el de Vez Los veremos por la serie Así cambiados Y Virdis Espero que la hayáis disfrutado mucho Nos vemos en el siguiente Adiós